La mañana de este 2 de enero de 2023 se dio a conocer que la estrella de Hollywood, Jeremy Renner, sufrió un accidente mientras quitaba la nieve de su casa en Nevada, Estados Unidos. Sin embargo, aún no se han revelado más detalles sobre el percance. Pero se sabe que el actor fue trasladado en helicóptero a un hospital del condado de Reno, donde reportaron su estado de salud como crítico pero estable, debido a las fuertes lesiones que presentó en una pierna, según informó su representante. ¿Pero quién es Jeremy Renner? Es un actor de 51 años de edad, nacido en California, Estados Unidos, quien alcanzó la fama internacional gracias a su papel como el agente Clint Barton, mejor conocido como Hawkeye en el universo cinematográfico de Marvel. Debutó en la pantalla chica en 1995 al protagonizar National Lampoon's Senior Trip, una película de adolescentes y en 2002 consiguió el papel del multihomicida Jeffrey Dahmer, cuya actuación fue bien recibida y le valió una nominación a los premios Independent Spirit como mejor actor. Al año siguiente protagonizó SWAT, que fue todo un éxito en taquilla y a la par de su carrera como actor también se desempeñó como cantante. En 2005 debutó con el tema I Drink Alone, que formó parte del soundtrack del filme North Country, en la que también obtuvo un papel. Pero el reconocimiento llegó hasta 2008 con la cinta The Heart Locker, donde recibió su primera nominación al Oscar como mejor actor. Sin embargo, no pudo alzarse con la estatuilla. Fue en 2011 cuando se integró al UCM como el agente Barton en Thor, cinta protagonizada por Chris Hemsworth, y un año después hizo su debut oficial en Los Vengadores. Sus películas suman más de 8 mil millones de dólares recaudados, lo que lo convierte en uno de los 20 actores más taquilleros de la historia del cine hollywoodense.